A partir de ahora, la justicia no será un anhelo, sino una realidad. Fueron las palabras del titular del Poder Judicial Enrique Priego Oropesa al inaugurar el segundo juzgado de control y tribunal de juicio oral de la región 4 con sede en Conuta. Con esta obra, Conuta se convierte en un municipio a la vanguardia. El Poder Judicial contribuye al esfuerzo para lograr mejores condiciones y fortalecer los estándares de calidad jurídica, comprometiéndonos, desde luego, a respetar los derechos humanos. Priego Oropesa señaló que el bienestar y la justicia social son parte fundamental de todo Estado de Derecho. Como Poder Judicial, es nuestro deber esforzarnos para proporcionar ese bienestar, asumiendo todos un trabajo conjunto y dando solución a las demandas de la sociedad. El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, aseguró que en este caso, no solo es la construcción del edificio, sino también la tecnología que lleva implícita. Como aquí ha bien dicho el magistrado presidente, se trata de eficientar y de aligerar la implementación de la justicia. Exhortó a los ciudadanos a no juzgar a priori, porque lo que se busca no es solo encarcelar a las personas, sino que haya reparación del daño para la víctima. Y lo mejor que podemos hacer es conocerlo, desarrollarlo, perfeccionarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Francisco Alfonso Filigrana, presidente municipal de Ajonuta, destacó que con esto se avanza en la seguridad ciudadana. De ahí la importancia de esta obra, donde el Gobierno Municipal participó con la donación del terreno, con una superficie de 4.928 metros cuadrados. El Juzgado de Control y Sala de Juicio Oral dará servicio a los municipios de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata. Tras el corte del listón, los asistentes presenciaron un simulacro de juicio oral, donde el imputado era una persona con discapacidad auditiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!